Al cachete Uy, ¿qué pasó esto? Sí ¿Qué tiene, Nico? Nanny, ¿qué tiene? Los impares a la izquierda Apares a la derecha Soto, el cono Vale Ojo, ojo No apreses tanto, Nico Y pares a la derecha Pares a la izquierda Después de la chicane Después de la chicane Ponemos pit limiter One lane back One lane back Two lanes back Two lanes back No, y pares a la derecha No, y pares a la derecha No, y pares a la derecha Listo pero pilimitará avance de nico pilimitará a fondo voy por la izquierda soto o con la frenada señores y me fui me fui me fui marica me fui no me despiche hermano llantas frías parce bueno no pasa nada no pasa nada estamos vivos vamos a empezar con la lucecita otra vez de verdad maduremos señores ojo eh ojo aquí ojo aquí que el pasar es muy jodido ojo acá con la pasada con cuidado va a tener cuidado Danny falta una hora todavía Danny fresco ah pero que pasa you've damaged the suspension you can drive with it you find the worst thing out there but otherwise come in yo i ojo 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Quien esta la queiado ahi! ¡Osvaldo! ¡Gracias! ¡PUI! ¿Quien pegoo? ¿Quién pegó? Amarilla ¿Cuál pasa viejo? Si yo quedé adelante, Annie No, pero es que toda la acción Osvaldo tiene un lag Absurdo Uy, 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 uy Uy, 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 parce No, parce, parce ¿Qué pasó ahí? No lo vi No, parce, parce No, parce, parce No lo vi No, no lo vi, tigre No lo vi No, como quedó, tigre No, como quedó No, como quedó All clear All clear On your left Clear That's 8th place, good job, Pico in 7th place is pretty close Eso toga super luz ahí No tiene alerón, uff 8th driving, 2 cars in 1 move No, 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 no No, 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 no Estos manes se quitan las llantas a esto como si fueran 5 pernos cuando es uno Vamos, vamos Y aquí era Soto, le arreglaron todo eso Soto, Speed Limiter Soto viejo, Speed Limiter No tiene sentido que se me esté alejando del Speed Limiter, señor Me salí por donde no era, Tigre Lo siento Ok, le voy a dar la posición de que Right side Still there Clear 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!